Sin duda, nos estamos encontrando en un momento de crisis del sistema político, del sistema político constitucional español, más allá todavía de la crisis del PSOE o del Gobierno. Esta es una crisis del Estado, porque el Estado y sus instituciones fundamentales, desde la Corona hasta la Guardia Civil, y pasando por el Parlamento, están implicados en una u otra medida en todo este tema de la corrupción, de la sinrazón y de la falta de respeto a los derechos colectivos e individuales que caracterizan esta mal llamada democracia. Son las estructuras del Estado las que están contaminadas, y la clase política hoy en general hace de la corrupción la pauta de comportamiento orientada a la búsqueda del poder y del enriquecimiento personal. Y aparte de mi lado a la gente superficial, dime cómo canalizar esta rabia sin matar, aparte de revolucionar la mediocre escena rapa, aparte de shhh, no lo puedo confesar. Son raperos, poperos, deberían pisar Guantánamo, me cago en la madre pija que los parió. Podría estar sacando fácilmente matrículas de honor, pero soy escritor en la ruina por representar revolución. No importa, ya me encontré a mí mismo, y desde entonces no temo a la soledad porque lo valgo. Algunos se van a África a rodar videoclips, cuando jamás atacaron a los culpables de que estén así. Caí en la droga, pero hoy estoy adicto a vengarme, con conocimiento de quienes me hicieron un ignorante. Lo pasado fue un entrenamiento para el infierno, el capitalismo es el diablo, pero lo combato y no lo temo. No soy otro mediocre, no me callo por fajos, pijo no me toques, no me toques que te rajo. Me la suda mi puta carrera como un psí, prefiero joder al poder que salir en la MTV. No soy otro mediocre, no me rebajo por fama, adiós groupies, tengo una mujer digna en mi cama, en mi folio la sangre del mundo se derrama, adiós groupies, tengo a revolucionarias enamoradas. Quítame estas ganas de inmolarme preciosa, te quiero porque entiendes mis ganas de quemar mansiones, de quienes solo les importa su propio bienestar, lo mínimo que puedo esperar es que me llamen radical. Cuanto más hablan menos dicen, yo abro mis cicatrices, pa' que el dolor recuerde que muchos no pueden ser felices, porque les niegan hasta la comida, no quiero olvidarlo, por eso apunto claro quienes hasta la piel es arrobado. No tendría piedad ante un capitalista sin escrúpulos, no me temblaría el pulso al disparar a forrados sin corazón. Vi un pasota pero la conciencia me torturó, hoy conozco la fuerza que puede tener una simple canción. Cabales me agregan preguntándome por Lenin o Fidel, siento que hice algo bien, acabé siéndome fiel, cuando pude aceptar cosas que me podrían haber hecho famoso, y vendido como un anarquista haciéndose mozo. No soy otro mediocre, no me callo por fajos, pijo no me toques, no me toques que te rajo. Me la suda mi puta carrera como M.S.I., prefiero joder al poder que salir en la TV. No soy otro mediocre, no me rebajo por fama, adiós groupies, tengo una mujer digna en mi cama, en mi folio la sangre del mundo se derrama, adiós groupies, tengo a revolucionarias enamoradas. Mi mensaje es sagrado como la barba de un talibán, vivir en el fuego quema, pero también te puedo abrigar, hay una distancia abismal entre rimar por rimar, y no cambiar tus ideales por cuatro platos de caviar. No soy de esos a quienes les importa más la vida de un toro, que la de miles de familias ahogándose en pateras. Yo no, mejoro con humildad pero no dejo que me pisen, y menos raperos famosos por vender poses a chavalines. De los que hablan de revolución como quien habla de mostaza, de forma banal haciéndolo mal, les falta cantar en gaza. Realmente les importa poco más que su caché, por eso no se mojan, son anato roja diseñándose un chalé. Algunos nos jugamos cosas por no dar un discurso light, it's fine music, eres un pussy bye bye, copias a Kenny Arcana, tienes un acento de pijo que no te lo aguantas, progre, yo tengo puñales y no le fa la garganta. No soy otro mediocre, no me callo por caché, no me influencio Oscar Face, más bien el che. Comunista y orgulloso, lo digo con la boca grande, y antes que ser otro mediocre, me la parten. No quiero pasar hambre, tampoco tener lujos, vas de duro y haces, yo rujo. No busco poetas cursis, más bien poesía guerrillera, como un grapo leyendo a Neruda en su celda. Como un grapo leyendo a Neruda en su celda, así de hardcore hijo de puta. Ya, no vayas de super mega revolucionario, viendo de que tú eres el cambio hijo de puta. Los que eran el cambio están en la cárcel, ¿sabes? No barralices las cosas, no tienes ni puta idea de la movida, ¿sabes? Payaso. No es pues esta de la corrupción una pequeña enfermedad o un sarampión juvenil, sino una auténtica epidemia, una plaga que ha infectado los lujosos despachos de partidos, instituciones, comisarías y cuartelillos. Es el modelo político, señores, el que está permitiendo, e incluso alentando, que esto ocurra. El origen de estos problemas reside en este sistema político heredado del franquismo, precisamente cuyo jefe de Estado, no os olvidemos, fue designado por Franco, un sistema que mantiene una estructura militar, económica, policial y judicial, que permite con absoluta impunidad la corrupción. Y ustedes, señores presuntos socialistas que decían querer democratizar al Estado, han terminado por aliarse con las fuerzas más reaccionarias de este país.